Música Hoy estamos haciendo la cosecha de papa en la comunidad Lirio San Gonzalo Tenemos 45 moradores de la comunidad Hemos implementado siembra comunitario Gracias a Dios y también gracias a las autoridades Acá tenemos una cosecha de uno por diez sacos Una buena cosecha y también por el señor prefecto Que ha separado el rubro de semillas mejoradas de papa Chau Estamos visitando en Cantón Huamote En la unidad educativa Silvia Guevara de la comunidad PUL Grandes Gracias por el señor prefecto Estamos coordinando con las unidades educativas Con el estudio donde tenemos más los niños Que tienen dificultades en nutrición infantil Bueno agradecemos también a la prefectura Que viene realizando en ayudarnos con plántulas Para nosotros poder realizar los huertos escolares Y agradecemos al señor prefecto Que nos siga así apoyando Esto es de beneficio de nuestros niños Prefectura de Chimborazo Administración 2023-2027 ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina